Felicitaciones por el Acuerdo y aquí salimos como hermanos y como artistas bien alegres y contentos. Felicitaciones a cada uno de ustedes señores. Muchas gracias. Asimismo, hermanos bobeinos, nos sentimos orgullosos al estar reunidos hoy día, 20 de marzo, acá en su domicilio de Alachis Ceballos, dando un paso muy importante para organizar nuestro sexto Congreso Nacional de Danzantes de Tijeras y Músicos del Perú en el distrito de Congaña. Hermanos, recibamos con un voto de aplauso. ¡Que viva Congaña! ¡Que viva! Asimismo señores, estaremos en Huancabelique, en Chequeaque, tanto de Congaña como de Lima. ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Muchas gracias, muchísimas gracias! ¡Nos vemos en Huancabelique, en Rompete! ¡Nos vemos en Huancabelique! ¡Nos vemos en Huancabelique!